Arriba valiente, impaciente, llegar es la hora de la libertad, 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 consagrado de la humanidad, libertad, libertad, otro sueño de la sociedad. Estallar, 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 para la injusticia condenar, estallar, estallar, avanzar el cambio de verdad. Arriba valiente, impaciente, diga, comOanja iust�enties man Ya de la propiedad, Arriba valiente, impaciente, derralada, estallar, Bayán, bien D Cor time from red carnes, Gerardo valiente, morira valiente, preparada ykat. Pero se leen y a nando herviria bien Quiero volver a bajar y volumen al Unfair. lo mejor sucedió, propagando a los planos de derrotar, de derrotar, de derrotar, para la consarga y no cantar, de derrotar, de derrotar, para la guerra de la conquistar.